Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de la Reina del Sur. Sean todos bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren excelentemente bien. Les deseo un feliz inicio de semana. En el día de hoy, como siempre, hablándoles a ustedes sobre lo que estará sucediendo en la tercera temporada de la Reina del Sur. Acompáñame para que no te pierdas de absolutamente nada en este avance exclusivo. De antemano, quiero agradecer por el inmenso apoyo a las personas que siempre comentan. Dan su like y se suscriben. Son bastante importantes en esta comunidad. Asimismo, las personas que se unen a nuestras membresías y son miembros exclusivos del canal. Al unirte a nuestras membresías, tendrás beneficios como publicaciones para los seguidores fieles. Aparte, también tendrás las menciones en cada video y no te saldrán anuncios en cada video que veas de este canal. Y saludamos a Adelia Caballero, Carmen Morales, Carolina de la Cruz Arias, Liliana Sandoval Donoso, Ana María Muñoz Alba, Carmen Flores Poras, Ángela Castro, Marisa Allende, Luz y Tecnología del Norte, Gisela Eiji. Gracias por la confianza a este canal y siempre dándole lo mejor a todos ustedes. En los anteriores capítulos, los celos de Olet han intensificado este hombre al parecer. No está superando la muerte de la que fue su esposa y no supera algunas cosas que sucedieron en el momento. Él estaba celoso de la relación de Teresa con Lupo y a él le hizo gracia que Lupo se alejara de Teresa Mendoza en dicho momento. De cierta manera, Olet quiere la atención y el amor de Teresa Mendoza única y exclusivamente para él. Él se siente bastante especial al lado de ella, pero dudo que ella sienta amor hacia Olet Chacico, que no sea de trabajo o una simple amistad. Pero las cosas irán evolucionando por tiempo porque él no le pondrá un stop a sus sentimientos y lo va a llevar al borde de la locura. Sheila se ha dado cuenta de este amor. Faustino Sánchez Godoy se ha dado cuenta y el mismo Batman. Todos están notando los cambios de humor de Olet Chacico cuando se habla de Landero, el nuevo integrante prácticamente del equipo, el cual los estará ayudando en algunas cosas. Entonces, estos celos no son simplemente personales, van más allá. Y esto quiere dejar dicho que Olet Chacico está profundamente enamorado de Teresa o es un simple amigo que la quiere defender o dejar el corazón de ella a un lado para que nadie le haga daño. Prácticamente esto es lo que estoy pensando, pero las cosas en su momento dejan otra cosa que pensar. Veremos en la serie también como Landero estará escuchando rumores de que Olet Chacico lo odia. Y ahí es donde Olet y Landero comenzarán a pelearse. Ahí es donde toda la batalla va a iniciar realmente. Y ahí nadie podrá detenerlos, a menos que Olet Chacico baje la guardia y acepte por última vez que Landero será parte del equipo y ayudará a Teresa Mendoza. Olet y Landero tendrán una fuerte discusión donde Olet intenta minimizar a Landero en todo el equipo y diciendo algunos comentarios despectivos a su persona. Landero comenzará a sentir bastante amor hacia Teresa. Teresa primeramente va a sentir admiración por lo fuerte que ha sido, pero al pasar del tiempo Landero se le va a declarar a Teresa Mendoza. Con lágrimas en los ojos, Teresa Mendoza al parecer no va a poder corresponder este amor, ya que ella ha pasado por momentos bastante difíciles que la han llevado a tener un corazón un poquito duro. Las cicatrices de un amor fallido la lleva aún. ¿Será Landero la persona que le dé mieles del amor? ¿Será la persona que va a descongelar ese corazón todo frío del pasado? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que sí sabemos es que Landero se le irá a Olet con una delantera fuerte. Ya que Olet no se decidió a decirle a Teresa lo que sentía por ella, será Landero la persona que se dedique en cuerpo y alma a darle lo mejor a Teresa. Pero hay que ver quién ganará esta batalla del amor. ¿Será que Olet le hará una revancha a Landero? Cuéntame tú qué opinas. Comenta aquí debajo qué te ha parecido el avance. Regálanos un like, una suscripción o un comentario también. Y te recuerdo que te puedes unir a nuestras membresías, así no verás anuncios al inicio de cada video. Y también podrás comentar, entre otras cosas también que te brindan esas membresías. Así que nos vemos y gracias por estar aquí conmigo.